Y hola qué tal gente, ¿cómo están? Yo soy Karichimani, bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión. Les traigo mi opinión acerca de Nintendo Switch, ya que la he podido probar en su modo portátil, así que comenzamos. Bueno, lamentablemente para este vídeo no puedo mostrarles la consola directamente, así que no eran imágenes propiamente mías, sino que a lo mejor pondré por acá o en pantalla completa lo que es la Nintendo Switch en alguno de sus vídeos promocionales. Y bueno, pasemos directamente a lo que me ha causado a primera impresión esta consola ya teniéndola en las manos. Ya saben que a mí personalmente es una consola que siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo por su faceta portátil, a pesar de que no la quieran vender como una consola híbrida entre sobremesa y portátil. Y todo esto lo he confirmado de que efectivamente Nintendo Switch es simplemente una consola portátil que bueno, Nintendo nos vende ese dock, como ellos lo llaman, para hacer conectividad con el televisor y bueno, separar los Joy-Con que serían los mandos de la pantalla de la consola y bueno, poderlo utilizar como mando a distancia y teniendo la consola enganchada al dock y transmitiendo al televisor. Pero bueno, como les comento, esta faceta no la he probado, sino simplemente la he tenido en mis manos como una consola portátil y la verdad me ha gustado bastante la sensación. Tengo que decir que me ha parecido, o bueno, me llevé la sorpresa de que es mucho más pequeña, tuve la sensación de que es mucho más pequeña ya teniéndola en las manos de lo que podía verla en los vídeos. Y de hecho eso es bueno porque se acomoda, a mi opinión, bastante bien entre las manos dentro de lo que cabe. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que los Joy-Con lamentablemente no tienen un agarre, no son ergonómicos para nada. Digamos que lo puedo llegar a entender, por la propia naturaleza de la consola, toda la consola portátil, es difícil darle una ergonomía apropiada. Y bueno, Nintendo Switch no se salva de ello. La sensación que me da a mí es que es como frágil, aunque bueno, la consola que pude probar es de mi sobrino y bueno, él tiene 7 años y no sé, él la maneja supremamente bien y pues bueno, si la maneja él me dice a mí como usuario o potencial usuario de que efectivamente pues funciona bien y no es tanto la sensación que me da de fragilidad sino todo lo contrario, eso es resistente. Y es un poquito gordita, ancha, pero de hecho eso le viene bastante bien porque si no, no me imagino los mandos como serían entonces. En cuanto a juegos, se puede probar el último Mario, el Mario Odyssey y también el Pokém Tournament. Son dos juegos propios de Nintendo y se ven bastante bien. Sobre todo el Mario Odyssey, para mí se ve brutal, realmente unos gráficos muy pero que muy buenos. Obviamente pues con todo lo que Mario conlleva en su estilo gráfico pero rinde y se ve bastante bien. Y no sé, hablando un poco de lo que es Mario Odyssey me pareció divertido lo poco que pude jugar y se presta mucho también para todas las innovaciones que tiene el mando como tal. También solamente, pues bueno, como lo estoy diciendo, solamente lo probé en modo portátil y pues adicional a eso, pues tampoco se pare los Joy-Con y tampoco puede, digamos, apreciar la sensación que dan al desengancharlos y al engancharlos si realmente, bueno, se siente firme la consola como si fuese una única unidad, ¿no? Es decir, que no se sienten los mandos en clencos una vez están enganchados a la consola sino que se siente firme. Y no sé, en términos generales la consola transmite, a pesar de que dije al principio que cuando uno la ve y cuando uno la toma por primera vez, sobre todo, pues siente que es frágil pero realmente la consola es todo lo contrario, está muy bien hecha y después de tomarla por un rato, por unos minutos, la consola y jugar, pues se le nota la calidad. Los Joy-Con, pues no he probado, digamos, un juego que destaque la función esta de la habitación HD pero según me cuenta mi hermano y mi sobrino, pues la verdad es que es bastante bueno pero destaca sobre todo en el juego este de One to Switch de la parte de las canicas, bueno, lo que siempre se muestra, lo que siempre se habla al momento de hablar de esta vibración de los HD, así que todo el mundo, pues, ya les he hablado de esto y pues tampoco lo probé personalmente, así que no me asombró. Y en cuanto a los juegos, como Mario diseñó Pokémon Tournament, la verdad no sentí ningún cambio en cuanto a la vibración, me pareció bastante normal todo esto. Para finalizar me gustaría decir que creo que Nintendo Switch tiene mucho potencial como consola sobre todo portátil, porque, o sea, si la abrimos como consola de sobremesa a lo mejor no nos parezca tan potente y de hecho, pues, no es que lo sea pero si la vemos como portátil, la verdad, que es lo que es, es una consola portátil que simplemente se puede enganchar o se puede conectar al televisor y ya está no es el que boom de la tecnología, lo que sí destaca es que, bueno, podemos desenganchar estos mandos y pues, eso tiene su mérito, pero como consola portátil que creo que es como realmente se tiene que ver a Switch es bastante potente y, como digo, tiene muchísimo potencial. Además, por lo que más creo yo que tiene potencial y ya lo he mencionado en anteriores videos, perdón, es el hecho de todos los estudios, todas las desarrolladoras que tiene Nintendo que antes las ramificaba para sus consolas portátiles y sus consolas de sobremesa y ahora todas se pueden juntar para una única plataforma que en este caso sería Nintendo Switch y entre esos juegos está obviamente la franquicia de Pokémon, sí, de estilo RPG, obviamente porque pues también llegan juegos de esta franquicia a consolas de sobremesa pero al menos hasta donde se dé ninguna manera de rol entonces esperamos, digo esperamos porque realmente Pokémon para mí sería un juego bastante importante y bastante interesante para la consola y si sale me va a hacer realmente dudar o motivar más bien a la compra de esta plataforma pero bueno, ya iremos viendo a ver qué nos puede mostrar Nintendo con este juego además de que también tiene otros exclusivos bastante interesantes como ya viene siendo la franquicia de Bayonetta bueno, parte de la franquicia de Bayonetta y bueno, se viene la colección que a mi gusto está bastante bien que nos incluye en el primero, el segundo y bueno, posteriormente va a salir la nueva entrega como tal que es el 3 y el Xenoblade que ya lo tenemos que es un, bueno, según he visto, ¿no? no lo puedo decir por mi propia experiencia pero Xenoblade 2 tiene una pintaza increíble se dice que es muy bueno y bueno, mira, el Zelda, el Mario Odyssey también sí que puedo decir que aunque no lo he jugado todo tiene muy buena pinta unos gráficos muy buenos, una vulnerabilidad refinada incluso podríamos decirlo así para hacer un plataformas para niños realmente las mecánicas que ofrece son bastante variadas en un mundo bastante extenso eso sí que tengo que decirlo Mario Odyssey tiene unos mapas enormes no pensé que fueran tan, tan grandes y con mucha variedad además entonces, pues nada, esto es mi opinión acerca de Nintendo Switch espero les haya gustado, pueden dejar su like, comentar, suscribirse si aún no lo han hecho y además ahora también está la opción de la campanita para que le den click ahí y pues bueno, cualquier video nuevo que se suba al canal pues se les mandará la notificación para que, bueno, sean de los primeros en verlo o que simplemente estén enterados de que se sigue subiendo contenido al canal entonces, pues nada, ojalá dentro de los suscriptores del canal o si usted que está viendo el video tiene una Nintendo Switch y puede ampliar, digamos, la opinión mía mi primera impresión, mi primera toma de contacto con Nintendo Switch pues también lo agradecería que lo dejara en los comentarios y pues así todos podemos retroalimentarnos de una manera, digamos, más natural entre comillas, de lo que es realmente Nintendo Switch que ya digo yo, que para mí es una consola que desde siempre, desde que se anunció es una consola que pinta muy bien lo que sí, me parece que la tiene difícil Nintendo siempre ha sido el hecho de cargar a cuestas con lo que fue Nintendo Wii U esa sombra que le pesa realmente y se nota sobre todo con el mini direct que hizo hace poco que a lo mejor le dedique otro video a ese Nintendo Direct y pues nada, no quiero alejar mucho más este video y pues nada, cualquier cosa lo escriben en los comentarios y nos vemos en la próxima chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!